La fascinación de Picasso por las mujeres y su afán por desentrañar los misterios de su feminidad las convirtieron en tema recurrente de su obra. La vida del pintor malagueño estuvo marcada por las mujeres, desde su madre, abuela y hermanas, a las sucesivas compañeras sentimentales que le acompañaron a lo largo de su vida. Estas mujeres reales y otras imaginarias están presentes en la muestra que desde mañana acogerá la Fundación Canal de Madrid. Picasso, el eterno femenino, reúne 66 grabados realizados entre 1927 y 1964. La forma de plasmar la figura femenina permite organizar las obras en diferentes secciones, al estilo renacentista, barroco o cubista, sentadas, rememorando los retratos cortesanos, como musas, o con indumentarias de otros siglos, son algunas de las características que permiten reunir estas obras bajo diferentes epígrafes. Entre las mujeres reales que inspiraron a Picasso destacan su modelo y musa, François Gillot, y su última esposa, Jacqueline Roque. Con retrato se abre esta muestra en la que la tensión erótica no aparece explícitamente, aunque el pintor malagueño no renuncia a jugar con las líneas que proporciona el cuerpo desnudo de la mujer.